Ni confirmo ni descarto, creo que estamos recorriendo las provincias, consultando con todos los líderes y tomaremos alguna decisión, pero gente unidad sí tiene una representación. ¿Cuándo podrías tomarlo? Bueno, tenemos todavía giras pendientes, el próximo fin de semana voy para Guanacaste, tengo también mi gira otra vez a Limón, entonces ahí, si el grupo logra consolidarse, pues podríamos valorarlo ya formalmente y obviamente anunciarlo. ¡Gracias!